¿Sabéis cuando entráis en Maquillalia y pues solo tenías que reponer un producto, pero te acabas comprando cositas que caben en esta caja? Hola muy buenas a todos y a todas, ¿cómo estáis? Soy Lía, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal y hoy estamos aquí como habéis visto en el título porque vamos a ver en que he pecado esta vez en Maquillalia. Ya sabéis que Maquillalia siempre está muy bien, además está muy bien porque no recuerdo lo que hice por lo que lo compré o por lo que hice el pedido, mejor dicho, pero no me acuerdo muy bien de lo que hay, así que como que va a ser una sorpresa para mí también. Pero antes que nada y si esta es la primera vez que ves mi careto, mi pelo, mi casa, lo que sea y te gusta lo que ves pues te invito a que te suscribas por el cima botón que va por aquí abajo así como que me sigas por mis redes sociales que te las voy a dejar en la cajita de descripción y bueno sin más vamos a ver qué hay aquí porque me apetece mucho así que cógete tu café con leche, tu coa cola, tu cubata, tu birra, whatever you want y siéntate porque empezamos. ¡Dentro vídeo! Pues como siempre digo estoy viendo cosas que digo, ostras esto me compré. Lo primero de siempre es los Haribo estos que te vienen, las chuches que te vienen siempre de Maquillalia. Yo no me las como nunca porque no me encantan las chuches la verdad pero bueno siempre es un buen detalle. En realidad en este pedido sí que recuerdo un par de cosas que pedí porque en los creo que dos o tres últimos pedidos, imaginaos, pedí una cosa que no me llegó y las pedí como dos veces o sea que tiene que estar aquí. Lo que sí que el pedido lo hice, obvio, es que estoy viendo que me han puesto dos chuches. Me han puesto dos. Vamos a ver si encuentro las muestras. Es que estoy tocando cosas y no recuerdo qué es. Sé que entré en la web y había cosas de rebajas y ofertas, no sé si habré cogido algo. Ok, también tenemos aquí una pequeña muestra de Ciaia Natural Care Day Cream Moisturizing. La probaremos. Como os decía, hice el pedido... Ostras, es que estoy viendo muchas cosas. Hice el pedido para mi protector solar y acabaron cayendo como muchas cosas en la cesta. Así que aquí está la factura. Vamos a ver si está todo bien porque ya sabéis que a veces pues como que faltan cosas. Es que no quiero verlo. Bueno, aquí está toda la factura. Como tengo esta memoria de pez, me gustaría no verlo. Y bueno, vamos a empezar con dos productos que ya los estáis viendo aquí, por cierto. Pero bueno, dos productos que no son de Maquillalia. Me los compré antes, pero bueno, he hecho un poquito de trampa para colarlo aquí en el home. Y son dos productos de Plex, en este caso los de Rebox. Me compré el Step 4, pero para pelos rubios. Es el matizador. Este es el champú lila. A ver si lo podéis ver. Es el champú lila para matizador. Ya lo he utilizado dos veces o así. Oye, me encanta, me encanta. Sobre todo el olor. Ya sabéis que para mí es muy importante, siempre lo digo. Pero el olor es genial. Y obvio, siempre cuando utilizas esta clase de pelos, aunque sea hidratante y tal. Esta clase de pelos no. Lía. Es que vengo de trabajar y... Esta clase de champú te deja un poquito el pelo más seco. Aunque no debería porque es re-hidratante. Pero bueno, me gusta mucho. Va muy bien. No deja las manos teñidas. Es decir, cuando te lo aplicas y tal, sí que se te quedan pues como las manos así más lilosas y tal. Pero bueno, contiene 260 miligramos y creo que me costó unos 10 euros. Así que... Y cunde mucho. O sea que tengo para rato. También me compré el paso 5. Este es el Body Care Conditioner. Es decir, es el paso que va justamente después del 4. Y bueno, es un acondicionador. Es el acondicionador de Plex también. También va muy bien. La verdad es que de Plex he probado el de Revolution. Que tenéis un vídeo. Por no sé, os lo dejaré etiquetado si lo encuentro. Y después el de Revox. He repetido con el de Revox porque la verdad es que me gusta más. Por precio, por precio es casi lo mismo. Pero me gusta más sobre todo también porque el tamaño es como más grande y te dura más. El acondicionador va muy bien. Me gusta mucho. Me deja el pelo muy bien. Y lo utilizo después del champú. Lo que hago ahora es como... Ya tengo previo el paso 3 que todavía me queda. Y todavía me queda algo del paso 6 que es el de después. Una vez cada dos semanas me dedico a hacer el tratamiento. Me pongo primero el paso número 3. Que luego te lo tienes que aclarar. Normalmente me lo dejo una hora o así. Quizás un día de los que edito o que tengo clase. O algo así me lo dejo bastante rato. Y luego pues en la ducha ya me hago el paso 4 y luego el paso 5. Y después pues me echo el paso 6 y todavía tengo del paso 7. Así que bueno. Es más que nada para mantener un poco el rubio e hidratarlo y tal. Yo siempre lo digo. A ver, ahora ya me ha crecido y tal. Y ya se me ven las canas. Pero se me ve menos rubio en cámara de lo que lo llevo. Pero bueno. Vamos a pasar a otra cosa. Pues bueno. Como sí que de verdad es como medio sorpresa. Vale. Me compré una paleta. Ok. Vale. No me acordaba de esto. Vale. No me acordaba. Como ya os he dicho. Os he comentado que estaban de rebajas. Vale. Había muchas cosas de rebajas. Y creo que Revolution tenía un huevo de cosas de rebajas. Así que me compré esta paleta. Mirad que bonita. O sea. Es toda de glitter. La estaremos probando en un vídeo. Pero tiene una pinta preciosísima. A ver. Déjame hacer unos swatches. Como yo que sé. De este mostazo. Oh. Qué suaves son. Y de a ver. Y de este de aquí. Oh. Son hiper suaves. A ver. A ver. Déjame hacer un swatch. Oh. Qué bonitos. Fijaos. Wow. Son todos así. Son muy bonitos. Ya tengo ganas de meterle. Qué bonitos que son. Ya tengo ganas de meterle las brochas. No pensaba que fuera tan bonita. La verdad es que además que tenga espejo me maravilla. Otra cosa que os iba a decir de la luz. Llevo los labios pintados. Y no se parecen nada a cómo los llevo pintados. A cómo lo veis. En fin. Cositas. Pues es una paleta preciosísima. Dentro de nada vídeo. Con ella. Ah. Por aquí sí que saco el motivo de mi pedido. Ya sabéis que estoy obsesionada con este protector solar. Es el protector solar de Revuele. Y lo utilizo every single day. Ya sabéis. Mañana, tarde, noche, invierno, verano. Es igual. Me lo pongo todos los días. Así que evidentemente se gasta muy rápido. Y creo que ya os lo comenté en el determinado. Es que el que estoy utilizando ahora. Ya va como. Ya está haciendo el pfff. ¿Sabéis? El pfff. Eso de que hay que. Así que pues mi motivo del pedido principal fue este. Siempre reponiendo protector solar. Por favor. Porque es muy muy importante. Y como os he dicho siempre. A mí el de Revuele es que me encanta. Vuelvo a repetir. Es el de piel normal a seca. Con un extra de hidratación. Y es del 50. ¿Esto qué es? Ah. Vale. Ah. Es que veis. Es que digo que es que me sorprendo de verdad. Vale. Este es el Eye Serum de hidrogel de Vita Norm C Plus Energy de Revuele. Y luce tal que así. Vale. Este. ¿Por qué me he cogido esto? Porque estoy utilizando la crema. La crema de vitamina C de esta gama. De esta línea. Y me está encantando. Entonces. Los. Los. Correctores que tengo últimamente. Bueno. Los correctores no. Bueno. La crema de contorno que tengo últimamente. Tengo dos de vitamina C. También de Revuele. Pero no me gustan. Y las estoy utilizando simplemente para terminarlas. Pero este. Si es igual que la gama de la crema. Vamos a probar. De momento es así intensita. A ver. Vale. Oh. Qué sensación más. Oh. Qué sensación de frescor. Y me lo he puesto en la mano. Vale. Tiene mucha sensación de frescor. Parece hidratante. No deja residuo. Y a ver cómo huele. Mmm. Vale. Huele bien. Huele como a verano. Supongo que será la vitamina C. Vale. Me lo he aplicado porque no llevo maquillaje. Ni llevo contorno. Ni nada. O sea. Ni llevo contorno. Ni llevo corrector. Ni nada. Vale. Creo que me gusta. Sí. Deja un aspecto bien. ¿Veis? Hidratante. Y como hidratado. Brillantito. No deja nada de residuos. Se ha absorbido perfectamente. No es pegajoso. Vale. Es que esta línea. Ya os digo que la crema de cara me está gustando muchísimo. Así que dije. ¿Por qué no? Vamos a probar más cositas. Y es esta para si queréis verlo. Y la verdad es que lo voy a sacar en terminados. Pero de momento. Vamos a ver qué más. Ah, ok. Bien. Como os comenté el otro día en los terminados. Que si no lo habéis visto, ir a verlo por favor. Ah, os comenté acerca de que uno de mis limpiadores faciales en espuma favoritos era el de Naobai. Así que este es el limpiador de Naobai de espumita. Es el Detox Unpolluted. Espuma limpiadora detoxificante. Y como ya os comenté, este es el que más me gusta. Y me apetecía mucho reponerlo. Porque cuando se me acabe el que estoy utilizando ahora de Scents. Si no me equivoco que sí. Pues no lo voy a volver a reponer. Principalmente porque no me ha gustado tanto como yo pensaba que me gustaría. Así que bueno. Por una vez me he vuelto a ir a lo seguro. Que es a la espuma de Naobai. Porque me gustan los productos de Naobai. Y me gustaría probar más cositas de Naobai. Si vosotras o vosotros habéis probado algo de Naobai que no sea la espuma. Me podéis dejar en los comentarios qué es lo que más os ha gustado. Y yo tened en cuenta que tengo la piel mixta. O sea, la tengo seca pero depende de las zonas. Así que por si acaso. No sé. Pues la crema quizás. Sé que hay muchos productos y me gustaría probar más. Así que dejadme los cuáles son vuestros favoritos. Es que estoy viendo cosas y digo ¿qué es esto? No sé. Vale. A ver. Oh. Ah. Ok, girls. Vale. Esto es el super famosísimo. Correct. El Pitch Perfection Low Lighter de Technique. Hacía muchísimo tiempo que me quería comprar un corrector de color salmón. Porque como ya sabéis yo tengo las ojeras pues como que bastante moraditas y bastante oscuras. Y siempre me había... Pues ya hacía tiempo que me había propuesto utilizar uno de estos correctores. Y he oído cosas muy buenas del de Technique. Vamos a hacer un swatch a ver. Ok. Este es el cupillón. Vamos a coger un poquito y vamos a hacer un swatch aquí. Tiene muchísima cantidad por cierto. Por lo que cuesta viene 8 mililitros. Es un montón. Y por lo que cuesta que no sabría decirte si son 3 euros o así. Es bastante salmón. No lo veis mucho. Wow. ¿Cómo cubre esto? Oye. Fijaos. Con liner. Cubre muchísimo. Vale. Cubre mucho. Es hidratante por lo que estoy viendo. Tiene muy buena pinta. La verdad es que pinta muy bien. Pinta muy bien. Tengo muchísimas ganas de probarlo. Y como os comentaba el verde, el corrector verde siempre me da más miedo. Y como no utilizo polvos. Que quizás debería comprarme uno. Pues me apetecía probar un precorrector de estos. No sé si es precorrector o corrector. Vale. Es corrector. Low lighter corrector. Vale. Pues lo probaremos de las dos maneras. Lo probaré como precorrector y como corrector en el siguiente vídeo de maquillaje. A ver qué tal. Porque la verdad es que tiene muy buenas reviews. Y me apetece muchísimo probarlo. Y la última vez que quise hacer pedido estaba agotado. Así que esta vez no estaba agotado y fue como. Ponlo, ponlo, ponlo. Ok. Voy a meter más la mano. Vale. Como os he comentado en los últimos dos o tres pedidos. Me faltaba algo que había pedido. No una sino dos. Y son los Glitter Glue. Me he pedido dos. Este de Millo. Y este de Lovely. ¿Por qué me diréis? Porque. Ahora os hablo de ellos. Porque tengo un montón de. Bueno. Me iba a ir bien por ejemplo para probar esta. Tengo un montón de paletas y de sombras individuales. Que necesito Glitter Glue. Y yo tenía el de Corazona. Pero se me secó. Se me secó. Pero de mala manera. Y claro. No he podido utilizarlo. Si tengo algunos Glitters aquí que me gustaría utilizar. Pues como el de. Creo que es el de Gauche. Bueno no sé. Tengo uno aquí. Súper súper bonito. Que es como lila y dorado. Y es que ahora no lo encuentro. Pero bueno. Es de esos súper bonitos. Y que sin Glitter Glue. Pues se cae. Ahora no sé dónde está. Pero. Pero seguro que lo voy a probar en otro vídeo. Y también pues tengo los colores croma. Y todo de la paleta de Shein. Que también. Pero bueno. Que quería tener uno. Entonces. Este es el Gloomy Glitter Primer de Millo. Este contiene 15 mililitros. Y bueno. Dice que es muy fácil de usar. Es para que se adhieran simplemente los glitters y los pigmentos. Y que no se muevan de su sitio. Simplemente dice que utilices esto antes del maquillaje. O que te maquilles primero. Y luego pongas el primer para enganchar. Este creo que lleva. No sé si es que lleva una bolita. O es que. Ah no. Que está. ¿Veis? Como. Bueno. Pues este es el de Millo. Y también me cogí por si acaso me fallaba alguno. Porque ya os digo que es que hace tres pedidos que los he pedido los dos. Y no me llegaba ninguno. Este es el de Lovely. El Glitter Blue Base. Ay. Glitter Blue Base. Perdonad. Ah no. Es que es. Es que está así. Y bueno. Lo mismo. No sé. No sé en qué idioma está esto. Como en polaco o algo así. Sí que no lo entiendo. Pero bueno. Los probaremos los dos también. Los pondremos a prueba. Con alguno de los pigmentos que tenga por aquí. Así que bueno. Por fin me han llegado. Y ya me quedan las dos últimas cositas. Vale. Es que como os digo. Estaba. Cosas de Revolution. Y de X Revolution. Y todo esto. De rebajas. Y me cogí un labial. Me cogí un labial rojo. No me acordaba. Súper bonito. La cuestión es. Que yo no me acuerdo. Pero es que hice el pedido. Creo que el jueves. Es que no me acuerdo. Si el jueves o el viernes. Y estoy grabando esto el lunes. O sea que ha sido hiper rápido. Vale. Mirad que color más bonito. O sea. Es precioso. No es como otros de XX Revolution que tengo. Que son como. Parece como más duros. Dijéramos. Este es más plástico. Oh. Como huele esto. Buah. Huele súper bien. Y parece un color muy bonito. Por si lo preguntáis. El color. El tono es. Late. Aquí. Light. Late. Bueno. No sé cómo se pronuncia. Y es el XX Adgerate. Supper Shine Lip Bloss. Vale. También lo estaremos probando en otro vídeo. Con estas cositas que tenemos que probar. Y ya vamos a por lo último. Que es muy pequeño. Y no me acuerdo que es. Que no me acordaba. Este es el blush in multi sticks. Es de Corazona. Ok. Este es el mini stick. Multi stick. Me apetecía muchísimo tener otro stick. A ver. Os cuento. Los coloretes. Normalmente los tengo en líquido o en crema. Normalmente utilizo pues como el de los típicos de Shein. Este líquido de Catrice que me compré el otro día. También tengo uno rollo bálsamo. Así que bueno. Me apetecía probar algo en stick. Y en Corazona estaban estos. Y este es el tono Sweet Peach. Y me he atrevido a coger un tono más melocotoso. A ver. Vamos a poner aquí un poco. A ver. Vale. Este es el tono. Y yo creo que va a quedar muy bien ahora de cara al verano. Y al ser un multi stick también puedo utilizarlo en los labios. Así que pues también vamos a hacer una review con todos los productitos que he comprado ahora. Así que nada gente. Pues esto ha sido todo por hoy. El vídeo quizás ha quedado un poquito más corto de lo normal. Pero bueno. Quería enseñaroslo todo. Y luego pues tener la posibilidad de hacer otro vídeo pues para probar todas las cositas que he comprado. Así que nada. Espero que os haya gustado muchísimo. Lo que sea. Me lo podéis dejar en los comentarios. Y nos vemos en otro vídeo. Adiós.